Son dos etapas, una, el que evitemos el debordamiento, el descontrol de la epidemia, eso es lo principal, porque va a significar salvar vidas, al mismo tiempo cuidar que no se deteriore tanto la economía, pero no sólo pensando en variables macroeconómicas, que no se deteriore básicamente la economía popular, que atendamos la emergencia sin destruir nuestra base económica. Y cuando hablo de la base económica del país, no sólo estoy pensando en las grandes empresas o no sólo debemos pensar en eso, hay que pensar en las pequeñas empresas familiares, en toda la actividad económica, formal e informal.